... Durante toda esta semana, Kubla celebra sus fiestas en honor a la Virgen de la Asunción. Por eso estamos con su alcalde, con Santiago. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también con Jordi, que forma parte de la Comisión de Fiestas. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí con ganas de que empiecen las fiestas. Bueno, precisamente eso iba a preguntar, antes de empezar, a que nos cuente en todo lo que va a haber. Yo le quería preguntar al alcalde, ¿ganas ya de fiesta? Sí, ya tenemos todos ganas de fiesta. Va a dar comienzo hoy y se hará hasta el domingo, porque son la Virgen de la Asunción día 15, día 16, que va dedicado a San Roque, Santa Bárbara el día 17 y el domingo ya que concluye la fiesta y se termina con la comida popular. Ya aprovechan y celebran todos los patrones. Sí, todo. Hace tres días más hoy, que es el día que empieza. Muy bien, pues gracias alcalde. Enseguida hablamos de nuevo con usted, pero yo quiero que Jordi me cuente, porque sé que él es la enciclopedia, que sabe todo lo que va a haber durante estas fiestas esta semana, que comienzan esta tarde con un pregón. Primero haremos la recogida de damas con la charanga y cuando las tengamos aquí vamos a hacer el pregón, vamos a convocar a todos los vecinos para dar inicio con una traca a este bombazo de fiestas que vamos a tener estos días. Entonces, estos días vamos a tener mañana, que es el día de la patrona, vamos a tener mis abaturra, vamos a tener comidas, paella, gachas, aperitivos. Entonces, el sábado vamos a tener encierro a caballo a las 5 de la tarde, después vaquillas y para acabar el todo de fuego. Todas las noches música a lo grande, con disjockey, con orquesta, para todos los públicos, juegos infantiles, cosas para los abuelos. Aquí no va a parar nadie, todo el mundo va a estar continuamente, venga a moverse, venga a disfrutar y venga a pasárselo bien. Bueno, además, el sábado es el día, o uno de los días importantes, ¿no? Creo que es casi el más grande, ¿no? El que con más ganas esperáis, el que además tiene más actividades. Bueno, ten en cuenta que esperamos con el toro, la suelta del toro y el encierro a caballo, que esto sea un hervidero porque va a venir gente de toda la provincia de Teruel y más allá. O sea, hemos habilitado parkings para quien tenga que venir porque esto, vamos, no se va a caber. Así que después tendremos también música, vaya, divertimento para todo el mundo. Yo le quería decir, alcalde, ahora que estamos aquí escuchando y ahora viendo también los espectadores también pueden verlo, en un momento ha bajado muchísima gente. Aquí no son muchos habitantes, pero son comprometidos con las fiestas, por lo que se ve. Sí, aquí son 54 habitantes todo el año y estos días de fiestas entre familiares, amigos y visitantes, unas 500 personas son las que vamos a tener para las fiestas. Se multiplica por 10, que se dice pronto, pero es mucho, ¿eh? Sí, es bastante para lo que es el pueblo, pero solo estarán esta semana. Además, por lo que veo, Jordi, estoy viendo, hay diferentes peñas, puede ser, ¿no? Sí, sí, tenemos unas cuantas peñas, cada una colabora en lo que puede, la idea es dar vida al pueblo, hacer que la gente se lo pase bien y disfrutar entre todos en hermandad, como es lo lógico de estas fiestas patronales. ¿Qué tienen las fiestas de Kubla que no tengan otras? Pues mira, aquí nadie lo sabe muy bien, pero todos repetimos año tras año y si eso sucede es porque hay algo especial que nos llama y hace que la gente venga un año y otro y otro. ¿Y desde cuándo se preparan unas fiestas como estas? Pues mira, decíamos que hace muchos años ya se iniciaron, pero desde que se volvieron a acoger con comisiones en 1979, hace ya 40 años, que las fiestas se repiten y se hacen y los padres dejan el legado a sus hijos, los abuelos nos han inculcado el amor por esta tierra, por estas fiestas. Y ahí seguimos. Vamos, que este es de aniversario. Pues sí, este año precisamente lo estamos. Jordi, ¿y cuándo habéis comenzado estos días a organizar todo? Pues mira, es un trabajo de todo el año, porque se inicia con las loterías que tienes que hacer para recaudar dinero y a partir de ahí se va sucediendo, en diciembre organizamos el matacerdo también y bueno, a partir de ahí, haciendo todos los preparativos para ya, cuando estamos en los últimos días, acabar de prepararlo todo como estamos ahora, que todos estamos un poco de los nervios. Pero esperamos que todo salga muy bien, que todos disfrutemos mucho y que valga la pena. Que eso es lo importante, ¿no? Que es por lo que se trabaja para pasarlo bien después. Está claro. Y ese es nuestro deseo y ahí esperamos que estemos todos. Jordi, muchas gracias. Gracias a vosotros. Que lo paséis muy bien por aquí. Muchas gracias. Y también, gracias a usted, a Santiago. Gracias a vosotros. Y ahora vamos a iniciar la fiesta con el pregón. Vamos allá. Gracias.